Música 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 Hola platernitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en el video de Arran y platernitos, hoy os traigo un video muy especial porque hoy vengo a enseñar a jugar a un amigo muy especial, como no, que tengo aquí al lado mío que se llama Bobo Sander Hola Bobo, ¿qué tal? ¡Hola Masio! Estoy aquí a tu derecha, tú Pero cuando estabas saludando estabas mirando al cielo, si claro, porque me pongo en F5 para que me vean, pero ahora estoy en primera persona ¿Qué es F5? F5 por el culo de la Inco No lo pillo, a ver señor Bobo Sander, puedes mandarle un saludo a todos los platanitos que están viendo el video ahora mismo, puedes mandarle un saludo Hola platanitos, ¿qué tal? Pla, pla, platanitos Corre, corre que pisa pa' aquí, tienes que ir pa'lante tienes que evitar todas las trampas que hay y llegar el primero, ¿vale? ¿Cómo se hace? El agua trolea Cuidado con el agua Te acabo de decir que el agua trolea y tú te tiras al agua ¿Pero qué hago? ¿Pero que no? Si ves que me trolea no sé qué hacer Morirte como acabo de ser yo Tío, madre mía, o sea, aquí vale esto es muy complicado Bobo Sander porque es que esto es una carrera de la muerte, ¿vale? Death Run en español es carrera de la muerte y hay un montonazo de trampas, ¿vale? Entonces, si caes en la trampa, pues tienes que volver hacia atrás ¿Lo tienes, compañero, todo bien? ¿O tienes alguna duda todavía? Yo no quiero morirme A ver, pues para eso entonces tienes que evitar las trampas que van a poner los señores, pues, tramposos, ¿vale? Que se llaman así, son los que ponen las trampas, ¿vale? ¿Por qué les llamas tramposos si no utilizas trampas? Si las utilizan, tienen que darle a un botoncito, ¿vale? Y activan la trampa, entonces ¡Ostras! 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 ¿Qué ocurre? Yo no sé qué pasa, pero no hay nadie que me active trampas Pero tú estás muy adelante, Bobo Sander Imposible, tío No sé, tú te has caído muchas veces en las trampas porque yo me estoy muriendo un montón de veces, compañero O sea, yo no sé por dónde vas tú, pero yo voy por... ¿Tú has hecho unos saltos de color verde? ¿Sabes lo que me decía? ¿Qué es verde? Eh, un color, un color verde un color... como las plantas, las plantas son verdes ¿Lo entiendes, compañero? Dios, se acaban de morir ¡Ah! ¡No lo entiendo! Vale, perfecto Tío, que si te has caído en muchas trampas, ¿es que eres bobo o eres bobo? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Quién es bobo? ¿Qué que soy yo? ¡Bobo Sander! ¡Hola! ¡Soy Bobo Sander! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! Vale, perfecto Esta señora me está intentando fastidiar la vida pero le estoy esquivando muy bien todas las trampas ¡Venga, compañera! Vale, ahí está, esta tía no se va a poner muchas trampas Venga, fuera trampa, fuera trampa, fuera trampa Venga, vámonos a la siguiente Venga, paso de fase No te veo, ¿dónde estás? Paltanito ¿Pero tú vas muy alante o cómo vas? Que no sé lo que es alante ni lo que es atrás Vale, ahí está, perfecto Vamos, quiero pasar, vamos, quiero pasar Ahí está, ahí está, me piro, adiós señora Venga, hasta luego, venga, hasta luego prima ¡Ay, te veo, te veo, Bobo Sander, te veo! ¿Tengo que seguir las flechitas? Sí, tienes que seguir las flechitas, compañero Que es una flechita Vas súper adelantado, eh, o sea, te acabo de pillar de milagro, eh Mira, ese eres tú Bobo, espérate, Bobo ¡Hala, hasta luego! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que tenías que caerte en las telarañas, tío Que si no te haces daño, o sea, tienes que caerte en las telarañas No me gusta este juego Pero, porque, mira, mira, te veo Tienes que caerte en las telarañas, venga, tírate Ahí, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto ¿Estoy al final del mapa? ¿Ve estos iconos de color verde? Mira, dale al primero, al que tienes más a la izquierda Dale click a esto Dale, pues mira, al otro, dale, dale AHHHHHH ¿Por qué me dices que el edés iba a morirme? Estoy trolleado Bueno, vos andes, yo ya termino la carrera, compañero ¡Eres un tramposo! He quedado en tercera posición ¿Me has traicionado? Venga, vamos Bobo, tú puedes Ahora tienes que darle otra vez al botón verde Ahora, ahora, para llegar al final, dale al botón Dale al botón No me hace gracia Venga, vamos, que hoy terminas Vamos, Bobo, tú puedes Me quedo en tres segundos, mira, mira, mira Ahí está, tercera posición Pero así, venga, vamos En fin, no me va Desde que el mundo cambió Estamos mucho más unidos Junto a los Pokémon Luchamos juntos contra No, esa es la canción de Digimon, eh Yo creo que te estás equivocando Pokémon es Pokémon Es mi destino, mi misión Bueno, a ver, Bobo Xander Estamos aquí en la segunda partida Estamos en un mapa muy especial Y Bobo, quiero que ganes este mapa Yo quiero que ganes esta partida Con lo cual, tienes que seguir mis indicaciones Vale, compañeros Vale, vale, vale Mucho cuidado con las trapas Sí, cuidado con las trapas Vale, venga, Bobo, vamos Tío, estás muerto, tío Es que estás muerto, tío No, es que así no se sabe Pero, ¿cómo que me he muerto? Se ha quitado el suelo Tienes que hacer mis instrucciones Vale, tienes que seguir mis instrucciones, Bobo Ahora tienes que pasar, ¿vale? Por las, eh... Las cositas de color rojo, ¿vale? Por las de color rojo Venga, vamos, vamos, Bobo Vamos, ay, ay, ay ¡Ay, que casi te muere! ¡Vaya, mía! Bien, 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 voy bien, voy bien Esos cracks Vamos ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos, vamos Eres... ¿Lo estás haciendo bien? Vamos, sí Lo estás haciendo súper, súper bien Venga, Bobo Vamos, cruza por ahí ahora ¡Cruza! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué te has muerto, tío? ¿Por qué me he quemado? ¿Qué te has quemado, tío? Es que, es que no, tío Casi Venga, vamos, Bobo Tú puedes ganar esto ¡Voy, voy, 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 voy! Puedes conseguirlo, compañero ¡Voy bien, muy bien, muy bien! Vamos, va súper bien, eh Venga, vamos Ahí te estoy esperando, eh Venga Estoy al lado de ello, ¿vale? Tú, aunque no me veas Estoy con las... ¡Que me he muerto! ¡Ah! Pero... ¡Oye! Oye, que a este paso no vas a poder ganar esta carrera, Bobo, tío Pero, ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas tú? Estoy detrás tuyo, ¿vale? No me ves porque soy invisible Mira, ahora pasa por ahí Pero, Bobo, tío Te acabas de saltar ahí esa trampa ¿Cómo puedes ser tan crack? ¿Qué pasa? ¿Sos crack? Yo soy crack Venga ¡Ay! Estás muerto, tío Oye, me ha aparecido un muro en la cara ¡Corre, corre! Venga, vamos, vamos Ahí está, salta ¡Ay! Estás muerto otra vez, madre mía Tío, Bobo Sander, tío Es que siempre te estás muriendo en todas las trapas Y nunca vas a conseguir nada, eh Pero si es que yo lo intento ¡Pero pasa algo! Pero, tío Es que, claro Te están activando las trapas, tío Es que no te das cuenta ¿Pero quién? Pues, un señor de estos que pone trapas No sé, no sé quién es No, no puedo verlo ¿Qué? ¿Quién te preguntó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién te preguntó? ¿Qué troll? ¡Pero muérete! ¡Pero muérete, maldito Bobo! ¿Cómo que me muera? ¡Muérete! ¡Que te muera! ¡No! ¡Que no me puedo morir! ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Eh! ¿Cómo no te has muerto? ¡Pero! ¡No! ¡Este era el final! ¡Me ha acabado sexto! ¿Y tú qué has acabado? Yo te estaba poniendo trampas, tío ¿Eres tú el que me estaba poniendo las trampas? ¡Sí! Pero si eres mi amigo, ¿por qué me matas? Tío, pues porque sí Porque te odio, ¿vale? ¡Maldito Bobo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Oye! ¡Tengo frío! ¿Por qué no estoy ahí dentro con vosotros? ¡No me fastidies! ¡Que te ha tocado poner las trampas! ¡Madre mía! O sea, Bobo Ahora tienes tú que poner las trampas a la gente O sea, a mí me tienes que trolear ahora O sea, te puedes vingar de mí Y de todas las troleadas que te he estado haciendo durante este vídeo Y vamos, ahora te puedes descojonar si quiero O sea, solo tienes que darle al botón verde, ¿vale? Que tienes por ahí Y activarás la trampa O sea, justo cuando pase la gente ¡Activa! ¿Sabes? Eso es lo que tienes que hacer Pero... ¡Tengo frío! ¡Ya, ya! ¡Tengo frío aquí! Es que es la primera vez que juego este mapa O sea, yo no sé qué trampas hay Porque es la primera vez que juego Entonces, pues mira Me puedes pillar por sorpresa Y me puedes trolear cosas finas O sea, venga Muchísima suerte, Bobo Madre mía ¡Ostras! ¡Ostras! Espera, vale Aquí hay agua Vale, vale Exacto Madre mía La gente aquí ya Se lo pasa todo rápido, tío Wow, what the fuck Sí, lo he visto ¿Por qué son tan rápidos? Porque la gente utiliza los checkpointes esos Para ir súper, súper rápido Y pasar antes de las trampas Vale, vale, vale Siga avanzando ¡Adiós! ¡No! ¡Te has salvado! ¡Vamos, primo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Pero si... He tenido que empezar otra vez Pero si justo había pasado ya por el checkpoint, tío Bobo Eres un troll Ja, 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 ja Eres un maldito troll, tío Me has hecho volver al principio Y solo tengo una vida O sea, si me matas otra vez Si me matas otra vez ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Y se salva! ¡Pero! ¡Pero! Vale, vale Ahí está He pillado He pillado He pillado más vida He pillado más vida ¡Toma vida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala, hala! ¡Para de correr! ¡Para de correr! ¡Corre, primo! ¡Que llego! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Maldito troll! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Tío! ¿Qué pasa? ¡Miedo! ¡Corre! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Para ahora no! ¡No! ¡Maldito troll! ¡Pero! ¡Ostante, tío! ¡Déjame vivir! ¡Déjame seguir jugando normal! ¡O sea, es que estás trolleando al mayor troll platonero del mundo! ¡No, porque tú me trolleas también! ¡Así que yo ahora te trolleo! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Pero! ¡Para, para, para de correr! ¡Que no soy tan rápido! ¡No, tío! ¡Corre, corre, primo! ¡Madito troll! ¡Corre, que viene, que viene, que viene! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilite! ¡Deja de correr! ¡Eres demasiado rápido! ¡Pero si ya has terminado, gente! ¡Si es que me estás trolleando toda la vida! ¡O sea, yo aquí no puedo hacer nada! ¡Cuidado! ¡¿Qué es una vida?! ¡Cuidado! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Vale, vale! ¡Llego a la siguiente! ¡Estoy aquí en el parkour! ¡Ugh! ¡No, no me puedes trollear! ¡Lo siento, lo siento, primo! ¡Venga, pasamos! ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡Maldito voz sander de caca! ¡Maldito voz sander de caca! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿No has llegado? ¡Tío, no me has dejado ni terminar el mapa, tío! ¡Te odio! ¡O sea, eres un maldito troll! ¡Sí, tú! ¡Tú! ¡El de la baja afuera! ¡Sí, tú! ¡Te odio, tío! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio loco! ¡Te odio loco! ¡Te odio loco! Acompañamos el señor Bobo Sander Muchísimas gracias, Bobo Puedes mandarle un saludo a todos los platanitos Que te han visto en este vídeo Tenéis su canal abajo en la descripción ¡Gracias, platanitos! Sí, platanitos Pla, pla, platanitos ¡Pla, platanitos! Dejadme un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta, platanitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Que la cámara estaba en el otro lado!